Número 11. ¿No una peluquería en tu barrio? Pensaba que sí. Pensaba que sí. ¿No había? No había. Muy bien. No había. Número 12. No te preocupes. Esperamos a que vosotros... Aquí para empezar. Esperamos a que... Trigger for the subjunctive. Trigger. We have a book on subjunctive as well. That's true. Estéis. Estéis. Muy bien. Estéis. Número 13. ¿Qué tarde...? Es. Es. ¿Qué tarde es? Es muy tarde. ¿Qué tarde es? Es muy tarde. ¿Qué tarde es? Número 14. Ojalá nosotros allí con vosotros en estos momentos. Ojalá. 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 Is the trigger for the subjunctive and it's like an if only, que es estuviésemos o estuviéramos. Muy bien. Estuviésemos o estuviéramos. Número 15. La última. No un manera de convencerle de que lo hiciera. Y lo tuvo que hacer Rosa. Ah... So the clue is in that last bit because before that then I would be between two options. Exactly. So... Lo tuvo que hacer Rosa means... There wasn't... Definitely... It was a definite done thing. Didn't do it. So no hubo. No hubo manera. Muy bien. No hubo manera. ¿Cómo traducirías no hubo manera o no hay manera? There was no way. There was no way. There was no way. There was no way. Mm-hmm. Of convincing him or to convince him. There was no way to convince him. To convince him. Mm-hmm. Muy bien. Pues eso sería. ¿Qué tal este test? Muy bien, eh. Ya sabéis que Gordon ha dicho que si tenéis un 8, habéis aprobado. Menos de 8, tenéis que repetir el test y comprar el libro. Suspenso. Tenéis que comprar el libro de Seriestar. Ajá. Pues, Tindia, muchísimas gracias por el test. A ti. Vale. A todos vosotros. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. And just so you know... Um... I'll do that again. And just so you know that in SerSocio we did a month on SerSocio. Joder. This month is just on SerSocio. SerSocio. Okay, let's do that again. Oh cool, yeah. Espérate Que se me está juntando eso Con lo de Ay, espera Dios, no voy a poder parar Espérate Me ha dado la risa tonta, gorda Ay, Dios mío Espérate ¿Por qué no puedo parar De pensar en este mes? En el primer En el episodio Hicimos un mes Es eso Al join Vale Por favor Te puedes enfocar en la cámara a ti Y yo irme como para reírme Venga, vale, ya No sé por qué Por favor, ayúdame No puedo No puedo Porque ya tengo Ya tengo un Un future page Un future page Un future page Cuando digas el socio ya Ay, Dios mío No voy a poder, gordo ¿Me voy? No voy a poder, do Lo que hay Me llamo Linz No voy a poder Porque lo tengo Me llamo No voy a poder Voy a poder En ya Un survive